Navidad, que alegre Navidad, hoy te traigo de aguinaldo, todito mi corazón, este paseo va llenando linda, que locura de mi amor, paisana bella, mil felices años, recibe de estos paisanos, felicitaciones sinceras. Venezuela, Venezuela, todos los octubre, noviembre, diciembre, enero, claro, y tiene 40 años ya de haber salido en esa canción. 40 años, eh. ¿Cómo están mi querido suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Por ahí vi un video que hablaban acerca del hermano de Diomedes, Rafael Díaz. Mis primeros pasos fueron estos, tocaba acá, tocaba huacharaca, le jalaba un poquito el acordeón. Donde dicen muy respetuosamente, dicen que, que Diomedes le regaló las canciones, o sea que prácticamente Diomedes fue el que le regaló las canciones a todos los hermanos de Diomedes Díaz y supuestamente ellos no eran capaces de componer. Este paseo va llenando negra, que es lo puro de mi amor. Al ver la noticia esa, yo decidí y llamé a Rafael Díaz Maestre, hermano de Diomedes, hijo de Mamavila. Pero me cuenta el hombre, con esa sencillez, con esa forma de ser única de Rafael Díaz. Él me dice, es bueno que hablen de mí, porque si no hablaran, no pasa nada. Pero me dijo a mí que, sinceramente, que Diomedes se levantó de la tumba, porque, sinceramente, ahora mismo le va a grabar Beto Zabaleta, Iván Villazón, el grupo Cabras, y su hijo, el Ballero Díaz. Pero él muy respetuosamente me dijo a mí que eso era bueno, que hablara, que todo eso que habían dicho es totalmente falso. Bueno, Rafa, vamos a comentarle a la gente, ¿qué canciones has compuesto tú, que hayan sido éxitos? Bueno, la primera canción que me grabó mi hermano, es Inmortal, se llama Aguinaldo. Hoy te traigo de Aguinaldo, algo de mi corazón. Navidad, qué alegre Navidad, hoy te traigo de Aguinaldo, todo y todo mi corazón. Este paseo va llenando linda, que es lo puro de mi amor. Paisana bella, mil felices años, recibe de estos paisanos, felicitaciones sinceras. Ven y suena todos los octubre, noviembre, diciembre, enero, claro. Y tiene 40 años ya de haber salido en esa canción. 40 años, eh. Pero recordemos esta entrevista, que él nos recuerda aquí cuántas canciones tiene grabadas. Bueno, hasta ahora viene el cuatro. Viene una canción con Kenneth del Swing, de Los Cabras. Viene con Rafael Daza, que andaba en Los Cabras también, que lo estaba atrocinando aquí en Guillén. Una viene con el hijo mío, el ballero, otra. Entonces, pues, por ahí hay una canción que me pidió Silvestre, que es una cumbia. Todavía no te pueden mentar, porque no me la ha grabado, pero estamos esperando esa también. Y no solamente eso. Le grabó Silvestre Angondio, Medes Díaz, Iván Zuleta, Iván Villazón, Poncho, Fari Ortiz, entre muchos. De los cuales, una de las canciones más sonadas y que ha sido éxito, ha sido El Aguinaldo, que en estos momentos suena. Pero gracias a esa entrevista, donde él se queja muy respetuosamente a las personas de Saico, que él nada más estaba ganando esto. Oiga, Rafita, yo creo que usted, como ha tenido tantos grandes éxitos, como loco loco que te grabó Fari, la semillita. Yo me imagino, no joda, que tú tienes que estar millonario. Saico tiene que estar pagándote un buen billete, compadre. No, no, Saico le paga el que está metido en la rosca. Sí, compadre. Saico le paga el que está metido en la rosca. Por ejemplo, hay personas que le han grabado tres, cuatro canciones que están ricos. A mí me han grabado, hasta ahora llevo 69 canciones grabadas. Y a mí lo que me llegan son 700 mil pesos, 800 mil pesos, apurado un millón doscientos. Pero yo no soy gente de problemas. No me gusta estar peleando, pero ahora sí le voy a poner abogado, porque yo estoy de pensión y están dando vueltas. Gracias a Dios, Saico fue consciente con eso y le dio 17, 20 millones de pesos. Primero le dieron 20 millones de pesos y después le dieron 12 millones de pesos más. De los cuales ya se compró un carrito. Eso está bien. Y yo me alegro, porque gracias a estas entrevistas que yo hago, muy respetuosamente y sin meterme sin Saico. Porque Saico para mí es una de las mejores empresas, ya que protege los derechos de autor, de los artistas, de los compositores. Y eso es muy bueno, que apoyemos a Saico. Yo apoyo a Saico y especialmente al maestro Rafael Manjarrés, que es uno de los líderes. Y él también un gran compositor. Es más, Rafael Manjarrés es hasta mi maestro. Porque yo, gracias a esas entrevistas que él hacía en Estelares del Vallenato, es que yo he aprendido a ser lo que soy hoy en día. No solamente Rafael Manjarrés, también Ernesto Macaula. También mi querido amigo Víctor Sánchez, el que le hace las entrevistas sin lengua, sin pelos en la lengua, a los artistas. Así que mi gente, Rafael Díaz, en estos momentos, ya Diego Daza le grabó una canción en su nuevo álbum. Lo pueden rectificar. Y como me dijo Rafael Díaz, ¿será que Diomedes volvió de la muerte especialmente para darme a mí las canciones que me van a grabar nuevamente? Entonces, muy respetuosamente hay que aclarar estas cosas así. Rafael Díaz es un buen compositor. Y si Diomedes tuvo algún detalle y se lo regaló, muy bacano. Ese es ser muy buen hermano, muy buen hermano. Pero le aseguro que Rafael Díaz también tiene su historia. Tiene también su legado, su leyenda en la historia del folclor vallenato. Y se lo merece. No solo por ser hermano de Diomedes Díaz, sino que él también tiene su inspiración. Así que mi gente, muchas gracias. Déjenme en su comentario. Y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Frente al frente de mi casa, hay un palo de guayaba. Y tiene una guayabita de que no se cae por nada. A veces la veo madura, siempre con ganas puyala. Yo la puyo esta dura, oye, no se cae por nada. Nació de una semillita, hombre, es un amor de Dios. El árbol que tengo yo está rodeado, es de pepita. Hay de pepita, de semillitas, guayabita perulera, guayaba con tanta aroma. No dejes que otro te huela, no dejes que otro te coma. Que otro te coma, que otro te huela, que otro te coma, que otro te huela.